El balance ha sido muy positivo, hemos tenido tres jornadas, esta es la cuarta, está por comenzar, tres jornadas espectaculares con muchas conferencias, foros, debates, pero sobre todo con una participación de la gente en los simposios de debate muy especial. Y esto es un punto más en un trabajo que tiene que ir hasta 2028, porque una de las cosas que vamos a tratar hoy es un plan de acción que esperamos que los próximos meses tenga la forma de un plan de metas, que la comunidad, que el sistema pueda seguir. El gran acuerdo que hay es que tenemos que reivindicar y reafirmar que para América Latina y el Caribe la educación superior es un derecho y es un bien. Y esto parece una cosa declamativa, pero en realidad estamos ante el peligro de que se lo pretenda pasar a la esfera del comercio. Nosotros entendemos que si eso llegase a pasar, América Latina va a perder la capacidad de generar conocimiento y de ganar soberanía. Pero aparte reafirmando que nosotros tenemos que apostar a la calidad de la educación superior. América Latina tiene que mejorar mucho en términos de educación superior, tanto en formación, como en investigación, como en extensión. Y esta calidad para nosotros tiene que llevar en cuenta indicadores de inclusión social, de respeto a la diversidad cultural y de preocupación con el territorio. Gracias. 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 Gracias.